La información más importante ocurrida hasta este momento en nuestro país y en el resto del mundo la encontrará aquí en este corte informativo de México al Día. Este miércoles a las 12 horas el presidente Enrique Peña Neto encabezará el acto La Inversión Inmobiliaria, confianza en el crecimiento de México en la residencia oficial de Los Pinos. México está dando los pasos necesarios para lograr mayor eficacia en la transparencia y en el combate a la corrupción, aseguró el jefe del Ejecutivo al instalar el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para aclarar todo lo necesario respecto a la evaluación docente. Reafirmó que la SEP garantizará que los procesos se lleven a cabo en tiempo y forma. En información de cultura, por primera vez el público mexicano podrá apreciar el legado del artista florentino Miguel Ángel Bonarroti. La exhibición se presenta en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de septiembre. En el mundo, un informe de Human Rights Watch vincula al jefe del Ejército de Colombia, Juan Pablo Rodríguez Barragán, con ejecuciones extrajudiciales. El documento se basa en información desclasificada que asegura que soldados de la Cuarta Brigada ejecutaron a 28 personas cuando Rodríguez Barragán estaba al mando. Y en los deportes, esta tarde a las 18.30 horas, el anfitrión Chile buscará su pase a las semifinales de la Copa América ante Uruguay. Chile fue el equipo más contundente en la fase de grupos, con 10 goles a favor por dos en contra. Uruguay llega con una bien ganada fama de mata locales. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Los esperamos en las siguientes transmisiones con más información. Hasta la próxima.